Es una voz. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila en el contacto de rojo, si me pone la bola, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. ¡Oh, oh, oh! Y ahí te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila en el contacto de rojo, si me pone la bola, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Ya no sabía que alguien podía amarme así. Y ahí te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos, si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!